¡Aplausos! 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 El río va llevando las caricias de tus manos y el aire aquel momento que inventamos una pasión no existe el fiel testigo que describa con palabras en eso te provoca mi perdida tentación pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión yo aquí soltando sueños y esperanzas a los vientos pero mira que cosa peligrosa es tu querer te puedes abrazar y apuestas con mis sentimientos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!